La línea 3 del tren ligero está terminada, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador de visita en Guadalajara y corre el proceso de la transferencia al gobierno del estado, así como las pruebas finales. Porque si se continuaba con el programa de obras y de presupuesto original, íbamos a terminar el tren hasta el 2022 y tomamos la decisión de reunir recursos para entregarlo, que ya llevaba mucho tiempo. Entonces, se aprobó un presupuesto adicional para terminar el tren que ya vamos a inaugurar. De acuerdo a lo que le informó el secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez, excluyó al gobernador Enrique Alfaro, la puesta en marcha será a mediados de agosto o 1 de septiembre. Para Noticias del Punto MX, Juan Carlos Huerta Vázquez.